Hola, soy la profe de Matelore y hoy vamos a aprender ecuaciones exponenciales. Hola amigos, bueno, hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales. En primer lugar, ¿cuándo es una ecuación exponencial? Cuando yo tengo la incógnita en el exponente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver una ecuación exponencial? Simplemente tenemos que acordarnos de esta propiedad, ¿sí? ¿Qué dice esta propiedad? Que si yo tengo bases iguales de los dos lados de la igualdad, los exponentes por propiedad los puedo igualar. Entonces, vayamos a un ejemplo bien sencillo. Vamos a arrancar con las primeras y después le voy a ir mostrando cómo se van complejizando las ecuaciones exponenciales. Bien, ahí ya tenemos el primer ejemplo en donde el exponente, ¿sí? En el exponente está la incógnita y yo tengo que resolver esta ecuación exponencial. Ahora bien, ¿cómo la resolvemos? Bueno, partiendo de la propiedad, nosotros dijimos al principio que si yo tengo bases iguales, los exponentes los puedo igualar. Entonces, si ustedes se fijan, la base acá es dos, en los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, yo podría igualar los exponentes. Y ahora ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué exponente tiene el 2 del otro lado de la igualdad? Bueno, recuerden que cuando no aparece ningún exponente, el exponente es 1, ¿sí? Es invisible y no se escribe. Entonces, ahí podemos deducir que x es igual a 1. Tendría que valer 1 para esta ecuación exponencial. Ahora, vayamos a otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Vamos a suponer que yo tengo 3 elevado a la x igual a 27. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es encontrar la misma base en los dos lados de la igualdad. Obviamente que el número que está elevado a la incógnita es el que me va a indicar la base, ¿sí? De esa ecuación exponencial. Por lo tanto, voy a escribir 3x. Ahora, ¿qué pasa? Para que yo pueda aplicar la propiedad de ecuaciones exponenciales, obviamente del otro lado tendría que tener la misma base, que es 3. Ahora, ¿cómo puedo escribir yo este 3 con un exponente que me permita reescribirlo, ¿sí? Y que me dé 27. Bueno, nosotros sabemos potenciación y 3 al cubo es igual a 27. 3 por 3, 9 por 3, esto me da 27. Por lo tanto, es lógico y es válido que yo escriba 3 a la 3, ¿sí? Entonces, simplemente ahora estamos como en el caso del ejemplo 1 y por propiedad las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. X es igual a 3, ¿sí? Hasta acá son las ecuaciones exponenciales más sencillas, ¿sí? En donde trabajamos con números que fácilmente podemos visualizar y que podemos transformar y así sacar el valor de X. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, me aparece una fracción? Veamos ese ejemplo. Bien, tenemos el ejemplo 3 en donde tengo un medio elevado a la X y eso igual a 16. Y ahora me van a decir, sí, pero bueno, la base acá es un medio y acá como transformo el 16. Bueno, hay que acordarse diferentes propiedades en este caso para poder resolver esta ecuación exponencial. En sí, la base es un medio elevado a la X y, obviamente, para poder aplicar esta propiedad, ¿yo qué necesito? Que del otro lado aparezca la base un medio. Y ahora me van a decir, bueno, pero ¿cómo convierto el 16 en un medio? Bueno, simplemente lo que primero vamos a hacer es reescribir el 16 en potencias, ¿sí? ¿Y en potencias de qué necesitamos? En potencias de 2, porque acá aparece un medio, ¿sí? Después vemos cómo aparece la fracción. Pero tratamos de reescribir el 16 en potencias de 2. Entonces, 16 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 por 2 y esto me da 16, es decir, 2 a la cuarta. Ahora, yo necesito un medio. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca un medio? Ahora bien, ustedes me van a decir, ¿cómo convierto el 2 a la cuarta, que es 16, en un medio? ¿Sí? Entonces, simplemente fíjense que ustedes necesitan que el exponente sea 4, porque 2 a la cuarta sería 16, pero yo lo tengo abajo. Si yo lo hago acá, si yo le pongo un medio a la cuarta, me va a quedar 1 sobre 16 avos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y yo necesito que ese 16 aparezca arriba, porque yo lo tengo arriba. Entonces, ¿qué es la modificación que le vamos a tener que hacer a este 4 como exponente? Bueno, hay una propiedad que se ve cuando vemos propiedades en las fracciones, que es la propiedad de la potencia negativa. ¿Qué hacía la potencia negativa? Me invertía la fracción, ¿sí? Entonces, si yo a esto le agrego un menos, a este 4 le agrego un menos ahí, yo en vez de obtener 1 sobre 16, voy a pasar a obtener 16, que es lo que yo quiero. Entonces, simplemente lo que hacemos es escribir un menos 4 acá, ¿sí? Por propiedad, esto se invierte y después se resuelve. Entonces, una vez llegado a ese punto, vamos a borrar esto. ¿Qué me quedaría? Simplemente aplicar la propiedad de ecuaciones exponenciales. Como las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, X tiene que valer menos 4. Y ahí tengo resuelta mi ecuación exponencial. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte a mi canal y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.